Efectivos de la DIVICAJ lograron la captura de tres presuntos integrantes de una banda autodenominada Los Malditos de Nuevo Cajamarca, quienes se dedicaban aparentemente al robo de viviendas, pero también arranchaban carteras, celulares y todo tipo de objetos a los transeúntes. Intervinieron a tres sujetos, a Juan Cristian Paul Quispe, de 23 años, a Jonathan Ederson Gómez Salazar, de 19, y a Andrés Chunque Sánchez, de 22. A estas personas en su poder se les ha encontrado gran cantidad de electrodomésticos, artefactos electrónicos, carteras, relojes y otros objetos que han sido robados o hurtados en distintas fechas, ¿no? Y que lo tenían guardados en su caleta, que nosotros lo conocemos como un lugar donde ellos cuando cometen estos ilícitos penales tienen un lugar donde guardan esto y lo van vendiendo de a poco, ¿no? Entonces también se recomienda al público que no esté, pues, cayendo en esto del delito de receptación, estar comprando estos artefactos, estos objetos de duda esa procedencia, ¿no? Entonces esto está en investigación y estos señores, pues, tienen una banda, inclusive hay otros todavía que están para identificarlos y posteriormente solicitar su, al menos, detención preliminar, ¿no?, para hacer las investigaciones, porque no solamente son los tres, son otros también que están comprometidos en estos hechos. La policía encontró el escondite de la banda, conocido como caleta, donde habían electrodomésticos, artefactos electrónicos, celulares, relojes y demás cosas robadas. Hay muchos que son reincidentes, ya son conocidos por, este, aquí en la ciudad de Cajamarca, su modalidad es justamente ingresar a los domicilios, hacer también el raqueteo, encuentran a una persona mal parada, pasan con una motocicleta, le arranchan su cartera. Los tres sujetos detenidos son, Juan Cristian Paul Quispe, de 23 años, Jonathan Gómez Salazar, de 19 años, y Andrés Chunque Sánchez, de 22. El coronel de la Policía Nacional del Perú, Raúl del Pozo, nos brinda los detalles. Gracias. 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 Gracias.